Buenos días, mi nombre es Alejandra Toledo, soy nutricionista y represento a Yucan Guatemala. Para mí es importante promover, proteger y apoyar la lactancia materna en todo momento. ¿Por qué? Porque es el mejor alimento que una madre le puede dar a su bebé. Y en este momento me gustaría hacer énfasis en la protección de la lactancia materna en situaciones de emergencia. Recordemos que la madre está sufriendo una situación de estrés y necesita un grupo de apoyo para poder continuar con su práctica. Adicionalmente la industria de alimentos puede volcarse a dar grandes donaciones de leches en polvo sucedáneos de la lactancia materna, lo cual pone en peligro la práctica, por lo que por favor protejamos la lactancia materna en situaciones de emergencia.